¿Cómo hacer el cobro de una reserva de booking de forma manual con tu procesador de pago? Vamos a mostrarlo aquí en pantalla. Tengo esta reservación. Se le ha retenido dinero de 200 dólares. Se le retuvo 200 dólares, pero falta que le paguen. Aquí lo pusimos que fue por transferencia. El problema había sido, vamos a regresar acá, que esa cuenta de Stripe que está asociada está suspendida. Y esta reservación es de esta que está aquí. Entonces lo que vamos a hacer, aquí está Kelsey Hardesty. Lo que vamos a hacer es darle clic en donde dice ver datos de la tarjeta de crédito y vamos a crear el cargo con otra cuenta de Stripe. Una donde sí funcione. Entonces lo voy a mover acá. Esa cuenta de Stripe es la cuenta de un cliente mío, pero no me ha enviado una información. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, la mía sí está funcionando, voy a crear la factura dentro de mi cuenta de Stripe, de Backhouse. Vamos a darle en crear y aquí vamos a agregar los datos. Añadir nuevo cliente, yo aquí ya lo tengo, pero bueno, le tendríamos que dar clic aquí en añadir nuevo cliente y agregamos los datos. Kelsey, lo agregamos aquí y el email. En este caso vamos a poner el email de aquí de Booking, porque es el único que nos proporciona. Le vamos a dar en guardar. Una vez que ya tenemos al cliente, nos vamos a ir aquí en donde dice cobrar automáticamente al cliente y aquí vamos a poner los datos que te van a aparecer cuando le des clic en este. Lo voy a poner aquí, igual lo voy a poner ocultado. Pero aquí viene todo, aquí viene el número de reserva. El detalle es que solamente cuando le das clic aquí, tienes tres oportunidades, dice aquí, tienes tres oportunidades para cargarle a esta tarjeta ese dinero. Bueno, aquí falta el CBC, falta aquí el numerito este. Este numerito me parece que está en Hostaway. Vamos a darle en Payments aquí y aquí mira, Show Payment Method y aquí viene el CBC. Ok, entonces el detalle es que no puedo hacer el cargo de aquí porque esta cuenta está conectada a la cuenta de Jaime. Ok, y yo para desconectar Stripe y conectarlo y poder hacer el cobro desde Hostaway, yo tendría que hablar a Hostaway. Entonces para mí esto se me hace más rápido. Vamos a llenar entonces la información. Lo vamos a poner en el CBC y los datos de banco. Copiamos esto. Lo pegamos aquí. Y listo. Ahí ya tendríamos los datos. Ok, voy a verificar que esté todo. Y bueno, vamos a agregar el monto. Añadir un producto. Aquí vamos a ponerle crear un nuevo producto. Aquí. Este le damos clic aquí. Y le damos en dólares. Actualizar. Ahora sí, ya se cambió. Crear nuevo producto. Ya me salen dólares. Y vamos a poner aquí la información de la reserva. Nombre. Vamos a poner Reservation. Y el número de reserva. Reservation ID. Channel Reservation ID. Este. Y le ponemos aquí. Guardar. Vamos a darle en editar. Y le ponemos el monto. El monto va a ser todo completo. Son 316.86. Esto lo pagaríamos al final. Nos aparecería así como aquí. Facturas. Mira, ahí hay pendiente de pagar facturas. Tendríamos que pagarlo aquí. Cuando llegue va a decir 47 al mes. Ok. Cuando yo les vaya a enviar el dinero de los 316. Yo le voy a quitar aquí mi comisión. Sería 316.86 por .15. 47. Ok. Entonces son 47 dólares. Menos 47.53. Y eso es lo que le enviaría. Le enviaría entonces. Más 47.53. 95. Vamos a ponerlo. Va a quedar negativo. 316.86. Le enviaría 221 dólares. A mi cliente. Bueno. Y obviamente se pierde en la transferencia. Pero esto es. No nos han pasado los datos. Llevo una semana pidiendo los datos. Y bueno. No nos los han pasado. Regresamos. Para acá. Para hacer el cargo. Vamos a ponerle. Añadir nuevo precio. Ahí. 316.86. 316. Ya tienes que usar la coma. 316.86. Ok. Le pone guardar. De este lado. Mira. Va a venir con mi nombre. Número de teléfono. Pay online. Y cobrar automáticamente. Vamos a leer. Revisar factura. Y cobrar al cliente. Continuar modificando. Cobrar. Vamos a ver si sale. El cobro. Alright. Ready. Ahora si. Ya podemos avisar. A el equipo. Para que de. Las indicaciones. De que ya. Está pagado. Ya el equipo se va a comunicar con el huésped. Y le va a dar el acceso. A. El huésped. Y así es como hace. El cobro. Manual. Manual.